Desde que no estamos juntos he vuelto a encontrar el rumbo No me acuesto antes de las dos Ven la luz de la mañana que se cuela tibia y clara Sonrío, desayuno, emballador La vida es estupenda sin tu amor El tiempo se olvidó de su reloj La suerte vive ahora en mi balcón En mi balcón Me pasé muy temprano veo amigos de hace años Sabo que siempre estoy de huevo y de huevo Desde que no estamos juntos sé que soy el rey del mundo Hey muchachos, vuelvo a ser yo La vida es estupenda sin tu amor El tiempo se olvidó de su reloj La suerte vive ahora en mi balcón En mi balcón Están ardiendo Las calles corren nuevos tiempos Es el momento Las dudas se van La vida es estupenda sin tu amor El tiempo se olvidó de su reloj La suerte vive ahora en mi balcón Vuelvo a ser yo Sin tu amor 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 Vuelvo a ser yo Vuelvo a ser yo Sin tu amor